Bombas, bombas, son bombas, mogollón de bombas ¿Por qué no frenas un poco? ¿Y por qué no dejas que se ocupe la poli? ¿Has oído eso? ¿Quedo una bomba todavía? Mira debajo del asiento ¿Sabes qué? Esto se te da de pelo ¿Sabes qué? La tienes en los pinchos sesos ¡Eres un héroe penoso!